Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 90 segundos. Voy con una noticia positiva. El Ministerio de Educación Nacional le otorgó a la Universidad de Pamplona el registro calificado a la Maestría de Ciencias Agrarias adscrita a dicha facultad. El registro calificado es la licencia que otorga el Ministerio a un programa de educación cuando demuestra ante el mismo que reúne las condiciones de calidad que la ley exige. El Estado, en concertación con el sector educativo superior, define y evalúa permanentemente esas condiciones de calidad tanto para programas como para las instituciones. Según el Ministerio de Educación, en el documento de resolución indicó que se comparte el concepto emitido por la CONACES y encuentra que es procedente otorgar el registro calificado al programa de maestría en Ciencias Agrarias para la Universidad de Pamplona. Dos logros importantes hemos registrado en los últimos días de la Universidad de Pamplona. Felicitaciones para el cuerpo docente, para el rector y todo el personal administrativo de la Universidad de Pamplona. Diferentes reacciones se han generado en el país luego de conocerse la solicitud del representante de la Cámara, Juan Pablo Celis, que pide que se cierre la frontera ante la crisis social y económica que se está viviendo en esta región del país. Pues se ha generado polémica este tema y muchos dirigentes ya han dado su opinión. Sin embargo, los ciudadanos del común también opinan aquí, en la zona de frontera. Es el caso de Edgardo Moisés, en su cuenta de Facebook, que dice lo siguiente. En el interior realmente desconocen nuestra problemática. La segunda ciudad con mayor desempleo en medio de una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes. Es hora de tomar medidas que logren mitigar toda esta situación. También opina María Alexandra Castro y dice, adelante con la propuesta Juan Pablo José Luis Bergel, Cúcuta no aguanta más, políticas de Estado urgentes. Y dice también Francia Duarte, apoyo total a Juan Pablo, no es xenofobia ni odio. Cúcuta ha recibido con brazos abiertos a todos los venezolanos, pero es que no aguantamos tanta delincuencia, robos, inseguridad, además del desempleo, la situación es fatal. A propósito de las reacciones en la zona de frontera respecto a la solicitud de representante del Centro Democrático, Juan Pablo Celis, una de las que más ha sonado es la de Juan Capacho, concejal de la ciudad de Cúcuta, también por el Centro Democrático, que dijo lo siguiente, lo planteado por Celis es irresponsable y en nada representa la línea que se ha trazado desde su colectividad de respetar los tratados internacionales en materia de refugiados. Esto es lo que ha dicho el concejal Juan Capacho, que deja ver nuevamente o una vez más que el Centro Democrático está dividido en Norte de Santander, definitivamente no se ponen de acuerdo en nada. Un proyecto de pavimentación de vías urbanas en concreto rígido para el municipio de Villa del Rosario está semi-paralizado. La obra se licitó y se le adjudicó a la Unión Temporal Vías Urbanas 2018 por 4.675 millones de pesos en un proyecto que fue aprobado por el Departamento de Prosperidad Social en el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos. Ya salió la licitación, pero no se ha podido arrancar con la obra porque el Gobierno del Municipio de Villa del Rosario ha sido negligente en la optimización de las redes del acueducto de esa localidad. Es decir, la pavimentación en concreto rígido no se puede hacer si no hay una intervención previa por parte de la Alcaldía de Villa del Rosario, porque nada valdría con hacer la pavimentación como tal y al cabo de dos o tres meses el deterioro sería notorio. Por eso se reclama que haya la optimización de redes, con lo cual el Gobierno, repito, Municipal de Villa del Rosario ha sido negligente. Por eso el proyecto no ha podido arrancar. El Presidente Iván Duque recibirá hoy a las seis de la tarde a los promotores de la consulta anticorrupción. A este encuentro también asistirán los presidentes de la Cámara y el Senado, además los directores y voceros de los partidos políticos. El objetivo principal de este encuentro será lograr una agenda legislativa en común para enfrentar la corrupción. Sin duda que este parece ser un buen síntoma de que los dirigentes políticos están encaminándose a cambiar la forma en la que se ha venido ejerciendo el poder en el país. Esta semana deberá estar definido posiblemente antes del sábado el nombramiento del nuevo Secretario de Hacienda del Departamento Norte de Santander. Nuestras fuentes políticas nos manifiestan que ese nombramiento sería para una persona adscrita al movimiento del senador Juan Carlos García. No hay mayores luces sobre ese nombramiento, pero se dice que hoy hay una buena armonía entre el gobernador del departamento, William Millamizar, y el sector político de Juan Carlos García. Con ello podría darse no solo el acompañamiento al gobierno departamental en ese cargo, sino también el acompañamiento a futuros acuerdos de tipo político en lo relacionado con la gobernación del departamento. Y finalmente, a manera de comentario, la propuesta de Juan Pablo Celis de cierre de la frontera ha sido bien compartida en la ciudad de Cúcuta. Muchas personas que han llamado a 90 segundos están respaldando la iniciativa del representante Juan Pablo Celis porque consideran que el tema debe abordarse a fondo y se tienen que tomar decisiones drásticas, aunque duelan a muchos cucuteños. Nos vemos mañana. Buen día para todos.